Tengo problemas técnicos por así decirlo, y no se me grabó el audio del juego, así que bueno, juegue un mudo, leed. Bueno en pantalla están viendo la configuración utilizada, que bueno, la configuración que está utilizando para correr el M5 en la gráfica NVIDIA GeForce 8400GS con un procesador InterCeleron G1820 Dell. Como ya vieron resolución de 1024 x 738 a gráficos bajos, pues nos está corriendo aproximadamente sin grabar, unos 17 FPS, y grabando no está corriendo más o menos unos 10 FPS, como verán, a diferencia de la integrada, recuerdo InterCeleron Graphic GT1 Hardware, el juego no puede correr en gráficos altos, o una producción de 720p, o una de las aproximadas de 20 FPS sería que se tenga sus cálculos, si le bajamos un poquito la gráfica pues nos aumenta a 25 FPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!